Gerente, vemos pues que desde el inicio de esta cuarentena, de esta pandemia llamada el COVID-19, la municipalidad a través de su gerencia ha venido realizando una serie de acciones que, si bien es cierto, quienes estamos en el trabajo informativo lo vemos, observamos, pero hay algún sector siempre de la comunidad que no lo ve. Explíquenos en detalle cómo es que se viene trabajando. Bueno, buenos días ante todo. Nosotros hemos iniciado desde que salió la alerta sanitaria y la disposición por decreto supremo del gobierno, en donde ya se impuso la emergencia a nivel nacional. Tuvimos que tomar nuestra primera acción, fue realizar y elaborar un plan de emergencia sanitaria de la municipalidad distrital Casa Grande. ¿Qué comprendía este plan? Este comprendía capacitaciones y charlas para todo el personal, iniciando por la municipalidad misma y yéndonos hacia el mercado que es la parte que es más vulnerable, digamos así, por el contacto que hay más continuo entre la persona, el comprador y el vendedor. Y también a nivel de toda la, lo que es la parada, ¿no? Lamentablemente siempre las medidas, las disposiciones han ido de menos a más. Ustedes son testigos de eso. Luego se pidió que ya empezó el toque de queda, ¿no? Las medidas iban incrementándose y nosotros ya no pudimos ya poner tan, este, de una manera tan extensa, digamos, a donde deberíamos apuntalar. Y lo que estamos haciendo es, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, invocar a la población que se queden en casa, que solo salgan, ¿no? Hasta las horas que determinan los toques de queda, ¿no? Y todas las recomendaciones que vienen diciéndonos que hagamos la Gerencia Regional de Salud, porque no hacemos nada, inclusive el tipo de desinfección, todo lo hacemos en base a resoluciones ministeriales que nos da la Gerencia Regional de Salud a través del gobierno regional. Entonces, este, una de las medidas que nosotros tomamos, y todos lo han podido ver, es precisamente detener la venta ambulatoria a nivel del distrito, ¿no? Y ustedes son testigos que en un trabajo enmancomunado, porque todos los trabajos que realizamos acá lo hacemos con la Policía Nacional del Perú y el Ejército Peruano, ¿no? A través de sus Fuerzas Armadas. Entonces, ellos en un trabajo, como digo, mancomunado, tuvimos que acompañarlo, porque nosotros solo fuimos los que lo acompañamos a realizar ese operativo, que fue este, ustedes vieron, se tuvo que prácticamente limpiar toda esa área, el llamado, la paradita, ¿no? Y solamente dejar el mercado para que dé la atención hacia el público. ¿Y con qué motivo? Precisamente porque ese era un foco de, digamos, un problema que podía ocasionar el contacto. Inclusive, ustedes ven que ha estado en un lugar inadecuado, ¿no? Donde había demasiada contaminación y podría eso generar problemas y antelar a la presencia de este mal que nos está ahorita a nivel mundial, ¿no? ¿Dentro de este plan está contemplado también gestionar apoyo al sector público y privado? Claro, acá tenemos que, a mí siempre me gusta hacer una reflexión de todo lo que estamos viviendo. Ya tenemos que olvidarnos, ¿no? De que, de repente, esto no hacer algo competitivo, debemos pensar ya en la población, en nosotros mismos, porque la gente, no solamente del distrito de Casagrande, sino de todo el Perú, tiene que darse cuenta de que exponemos a los colaboradores que tenemos en la parte de limpieza pública, a la gente que trabaja en el recojo de la basura, a la gente misma del serenazgo, a la gente de la policía y al centro de salud, a todos, inclusive ustedes periodistas que están cubriendo esas notas. Entonces, ya no, ya no tenemos por qué estar viendo quién hizo más o quién hizo menos. Acá lo más importante es el trabajo ya de todos en equipo. Acá ya no hay contiendas políticas, ya no lo hay. Acá solamente es la lucha con un mal, ¿no?, que lamentablemente se ha dado también a causa de nosotros mismos el hombre. Entonces, es un virus que hay que tenerle un poco de miedo, si es posible, y evitar salir y tener contacto lo menor posible. Solamente respetar los días que dice nuestro presidente, ¿no? Lunes, miércoles y viernes, varones. Martes, jueves y sábado, damas. Y el día de la inamovilidad, inamovilidad total. Pero nosotros, por ejemplo, estamos haciendo algunas desinfecciones, gracias también al apoyo de la empresa privada. Y no porque estemos haciéndolo en mancomunado, signifique de que nosotros tenemos algunos acuerdos negativos para la población. En ningún momento. Acá lo único que nos mueve es la salud de la población. ¿Qué es lo que espera de la población? Porque, si bien es cierto, las autoridades brindan las normativas, buscan que ésta se haga respetar, sin embargo, no encontramos el apoyo de la ciudadanía que, lejos de saber escuchar, porque una cosa es oír y otra es escuchar, desatiende todo ello. Vemos aglomeración en los mercados, bueno, en el único centro de abasto que tenemos por este momento, no pensando en las normativas, en las orientaciones que ustedes imparten, no solamente ustedes, también el gobernante de nuestro país. Entonces, creo que falta un tema de razonamiento. Así es, esperemos que estos días de reflexión, ya empezamos un domingo de ramos, es un día, un jueves santo, un viernes santo, para reflexionar. Quédense en sus casas, traten de, por lo menos, en familia, reflexionar sobre lo que está pasando, reflexionar en el sentido de que no podemos hacer la actividad social a la que estamos acostumbrados. En los mercados, respetar esa separación, no ponerse de repente en oposición a lo que a veces podemos decirle, que por favor mantengan sus distancias, que por favor no se aglomeren, que por favor no nos desesperemos. Yo sé que es una circunstancia muy difícil para todos y que tal vez, claro, a nivel de todo el mundo, las clases sociales aquí ya no hay. Así que, por lo tanto, yo les pido, por favor, mantengamos la calma, tal vez muchos dirán, pero ustedes pueden hacerlo, porque tal vez tienen el tema económico, pero acá no vaya, es una enfermedad que no ve nivel económico, pero sí les pedimos, por favor, al menos la distancia que se respete. No lo hacemos por estar molestándolos, porque muchos dicen, no, no nos dejan comprar, o esto y lo otro, no, lo hacemos por su salud misma. Los policías municipales que están en apoyo, porque solamente son personal de apoyo hacia la policía, están en contacto directo, ellos también tienen familia, también se exponen. Pensemos en que cuando vamos a ir a casa podemos llevar el virus con nosotros, por lo tanto, tenemos que evitar esas aglomeraciones, evitar ese contacto. Ahora, por ejemplo, ustedes me están entrevistando, tenemos el metro de distancia, lo estamos respetando, tenemos una mascarilla, por lo menos, les pido, por favor, a la población en general, el respeto hacia nosotros mismos, hacia nuestros hijos y hacia la familia, porque es un virus muy letal. Las muertes hasta el día de ayer han sido más de 40.000 a nivel mundial. Entonces, ¿qué más nos espera? Estamos en el punto más alto y lo que quiere ahorita el presidente es que ese punto se mantenga y empiece el declive. ¿Y quién lo va a lograr? Somos nosotros, simple y sencillamente acatando las disposiciones que dice nuestro presidente. Ahora, también quiero decirles que no se desesperen y no nos critiquen por las desinfecciones que estamos haciendo. Esas desinfecciones están realizadas en base a un decreto, a una resolución ministerial, la 372. Están utilizando los criterios técnicos para que esto tenga efecto. Así es. Eso nos envió una cartilla de desinfección el gobierno regional a través de la gerencia regional de salud. Acá nosotros no hacemos las cosas porque queramos. Acá tenemos disposiciones que están reglamentadas. No se trata tampoco de incorporar cualquier elemento que puede convertirse en un contaminante. No. Hay dos tipos de desinfección. Estamos en la etapa preventiva porque no tenemos a un caso de COVID. Ahora, si ya tuviéramos un caso, tendría que ser la desinfección ya estrictamente dicha. Ya no preventiva, sino ya desinfección combativa, donde las dosificaciones van incrementando. Porque es así. Los médicos empiezan con dosis bajas y van incrementando de acuerdo a las disposiciones que nos dan. Esta semana vamos a hacer ya la prevención pasando, pero con una dosis más fuerte que no lo hacemos nosotros. Nos indica una cartilla que nos alcanzó la gerencia regional de salud a través del gobierno regional. Eso que quede bien claro para todo el pueblo que tengan confianza, porque también depende mucho la efectividad de un producto en el momento de la aplicación. En qué horas se aplica y en qué momento para que esto sí tenga efectividad.